Música Listo, adelante maestros Ah, hola, ¿cómo están? Buenas noches, Nuestra Señora del Consuelo Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oba! ¡Vamos a ver probando, eh! ¡Santiago Silva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esa trompeta! ¡Aaah! ¡Fuego! ¡Esa es trompeta que no la siente! ¡Contando hasta ocho y dices! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho! ¡Uno, dos, tres, ocho! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, ocho! Que suba la señora de bruto y negro Usted, sí, suba Suba, no tenga miedo Cantando conmigo y es mambo ¿Dónde está la señora? Mambo, que rico es, que rico es el mambo Que rico es el mambo Mambo, que rico es, que rico es el mambo Un aplauso para la señora Conoce Leticia Y bien con el mismo ritmo Con el mismo ritmo No te me achones, no te me achones A la misma velocidad Así que sí, Santiago Baira Vaya orquesta Contando hasta ocho Y dice Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Mambo ¿Les gustó? Un aplauso muy fuerte Otro aplauso más fuerte Más fuerte para que nos den ánimo ¿Cómo está el sonido por allá? Salsa Nos pidieron salsa, ¿verdad? Sí ¿Y cómo se pide la salsa? Salsa 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 Voy a reír Voy a gozar, vivir mi vida, voy a reír con la palma, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. Pa' que se llega la lluvia, para limpiar las heridas, pa' que se es solo una gota, puede vencer la semilla. Pa' que se llega la lluvia, para limpiar las heridas, pa' que se queda la lluvia, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. Mi gente, ay, 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 venga, vivir mi vida, señores. Voy a vivir el momento, para entender el destino, voy a escuchar el silencio, para que puse un camino. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. ¡Viva mi vida. ¡Viva mi vida. Mi vida. Mi vida. ¡Viva mi vida. Sonia, baila, pa' que lloran, pa' que sufrir, empiezan a soñar y a tener Sonia, baila, baila, baila y goza, que la vida es sola y sola Sonia, baila, solia, baila y me siguen, siempre para que no vinen por más Se cansaron, se cansaron con las chicas, que la vida es sola y sola Sonia, baila, baila, baila y me siguen, siempre para que no vinen por más Y las mujeres, y las mamas arriba, que suenen las mamas, que suenen, que suenen, que suenen Oye, ¿cómo lo están pasando? ¿Bien? Desde la gente de Santiago Silva, señores, para ti, mi niña bonita Ya viene Podint justo, puedes ver como tú, que suenen, que suenen, que suenen, que suenen, que suenen, que suenen, no vinen por más Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti y tú nací para ti Yo no sé qué morir y tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce sensasa Me siento en las dudas, tu agua no me pasa Diciendo que muero, que estamos pensando Y estemos contigo, el dolor de tu pelo Y la voluntad, brilla, te lozano Y como aprecio en la frase te quiero Por eso mi nombre, te dices tu amor Cuando estamos juntos, cuando estamos durados Aquí hay amor 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 El tiempo que hasta la fin va sube Y cuando lo tomo con la mano por el parque se pide en la luz Parece mentirle a ti con el currón Pero cuando solo estuve Nada se podrá comparar con alguien tan especial Eres cualquier cosa Que eres de contra de la rosa O en cualquier momento Yo estoy coincidiendo en cuando se me dice Sentimiento Un amor puro y natural Dios, Dios, Dios Un amor de fantasía Que no te gusta de la maquilla Que no te gusta de la herida Y que no te diría En la que la vida moraría Y que si el mundo lo viviría Como sabía que todo se ría Y que no ser bien Y que yo me ría ¡Avanten por siempre! Mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en tu lugar, su asiento a ti Siento que vuelvo, pasando que cerro Que tengo por ti, que el dolor me cumplido Mi niña bonita, su asiento a ti Es que la pequeña, la frase me entiendo Por eso mi amor, su asiento a ti Cuando estoy muy rica, su asiento a ti Yo, 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 yo Yo, 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 yo Chuba 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 Pereña bonita Chuba 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 Tú eres la más linda, nena Chuba 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 Claro que sí Y con las barritas de todo el mundo, con la barritas bonita al lado, para ahora. ¡Ese es mi niña bonita! ¡Ese es mi niña bonita! ¡Ese es mi niña bonita! ¿Dónde están las niñas bonitas? ¿Dónde están las niñas bonitas, chicas? ¡Un grito! Un saludo a las niñas bonitas, El colegio de Cima Pase, Anusha y Silván, y Udere. Un beso para todos. El colegio de Cima Pase, Anusha y Silván, y Udere. El colegio de Cima Pase, Anusha y Silván, y Udere. El colegio de Cima Pase, Anusha y Silván, y Udere. El colegio de Cima Pase, Anusha y Silván, y Udere. El colegio de Cima Pase, Anusha y Silván, y Udere. El colegio de Cima Pase, Anusha y Silván, y Udere. El colegio de Cima Pase, Anusha y Silván, y Udere. El colegio de Cima Pase, Anusha y Silván, y Udere. El colegio de Cima Pase, Anusha y Silván, y Udere. El colegio de Cima Pase, Anusha y Silván, y Udere. El colegio de Cima Pase, Anusha y Silván, y Udere. El colegio de Cima Pase, Anusha y Silván, y Udere. El colegio de Cima Pase, Anusha y Silván, y Udere. El colegio de Díaz, a la ter家 y Fil maintenha. El colegio de Cima Pase, Anusha y Silván, y Udere. El colegio de Cima Pase, Anusha y Silván, y Udere. Al conocernos me prometiste Dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me encantabas que me amabas de ti Que me encantaba que de ti me volara Y me acostumbré solamente el camino Yo estoy pagando mi condena No me pide estar contigo Diciendo que vas No vas cuando me llenes tu traición Yo pienso que vas a conocerte como mía Todo el amor para estimarte al corazón Si no me callas que a mí lo mismo me guías Mi lástima me da Aún corre por mis venas Me llama la emoción que me descante mami Pero tú eres aquella Mi lástima me da Aún corre por mis venas Me llama la emoción que me descante Pero tú eres aquella Y las copas arriba Santiago Silva Y el gordito de Santiago Una vueltita sabrosa y sensual Que bonito Que bonita que está Oye, oye, oye Si señor Me encanta que sentirme en orar Y me acostumbré solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Todo el mundo está contigo Siento que era No me llenes tu traición Yo pienso que vas a conocerte como mía Yo me llenes de cancha Aún corre por mis venas Cantando la pasión que me descante Pero tú eres aquella Si señor Por una fila sin las manos Me rompiste el corazón Tú haces con mi amor Ajena Eres ajena Me rompiste el corazón Tú haces con mi amor Ajena Eres ajena Eres ajena Sigue siendo ajena Ajena Recontra ajena Ajena Sigue siendo ajena Dando una vueltita Y moviendo la cintura Dando una vueltita Y moviendo la cintura Con la mano derecha arriba A ver A ver Sexo 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está el cobre tiroso? Señálenlo, señálenlo ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡A ver Dejese a morder O lo que pareció Cinturable Se creará O lo que pareció Que el amor bueno No se rique Se lagrama Dejese a la mano Por el corazón Dejese a la mano Por el corazón Que si me quiero Te dicen Que si me mueve Ella va a querer En mi vida Te dicen Me chuola En mi vida ¡A ver La palabra La palabra La palabra Para hacer un niño con el criador El mentiroso es hombre, es mentiroso El mentiroso es hombre, es mentiroso El mentiroso es hombre, es mentiroso El mentiroso es hombre, es peligroso Para todo lo que digo es caso Imagínense aprender a mirarme en la cosa Imagínense aprender a mirarme en la cosa que si te muero te dicen, que perdones todos te aman, que me perdones te dicen, que no la vuelvo a hacer. Que no, que no, que no, que no hay más. Que no hay nada más. El mentiroso se avance, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso. Yo no soy mentiroso, yo digo la verdad siempre, yo no soy mentiroso. Yo no soy mentiroso, yo digo la verdad siempre, yo no soy mentiroso. Yo no soy mentiroso, yo digo la verdad siempre, yo no soy mentiroso. Yo no soy mentiroso, 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 yo no soy mentiroso. A ver, las palmas arriba, el que no levanta la mano sube aburrido, todo el mundo con los palmas arriba. Y donde están las mujeres solteras esta noche. ¡Buenas tardes! 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 ¡Buenas tardes Si me estás muy feliz, sabes que si me fijas en mi corazón, en a mi, yo me desespero por ti ¡Cantamos! Dicen que no te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro ya se ha cruzado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ir, hechizado y engañado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me robas, es el fruto, mujer, déjame por siempre, un desespero Si es así, déjalo ir, hechizado y engañado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me robas, es el fruto, mujer, déjame por siempre ¿Qué más da? Soy feliz, no me robas, es el fruto, mujer, déjame por siempre Bajito que vamos a cargar así, bajito por favor Chicas acérquense, acérquense por favor, acérquense ¡Órale! Bajito 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 Si del respeto te pongo, te perdí Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarte sin poderla y contemplar Ya que para tu mar, mi cariño casi te lo Lo que conseguirás, que no te mande nunca más Amor de mis amores, si te lo hace de quererte No hay vida lo que esta gente de eso no se enterará Amor de mí que un amor cambió mi suerte Según el nombre mío que nadie sepa vivir Amor de mis amores, amor de mis amores Gracias mi amor Y las manitos arriba Lo que asombre si te digo lo que hiciste Con el brazo, mi amor, mi corazón Porque en ojos de tus lindos ojos verdes Al guardar al camino veo mi amor Y pensar que apurando tiernamente Tu brazo como nunca me sentí Por esa forma rara en la vida Y sentirte que te digo que no perdí Amor de mis amores, mi amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderla y contemplar Y sentirte que no perdí Ahora que pagarle para mi cariño Y sentirte que no te mande nunca más Y las palmas arriba Y las palmas arriba Eso es Y mis amores Con todo sin poder ¡Suscríbete al canal! 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 un montrero, recorriendo los barrios con alegría, lleva jugueros, llega con ese ritmo, ritmo de pulga, luto, pulga, y que hace mucho salvo, de pobres salvo, pulga, luta, y que se llega el tuta, 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 bailando el tuta, 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 la sienta el tuta, 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 lo es, pulga, tuta, 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 la baterista es la soga que me ha cantado, que me ha cantado con la pelina, el momento es esta tarde, mis compañeros que me está herida, el cariño de mi pueblo, el charme de los que aquí llegó, a ellos le han cantado con la pelina, el sol, la matrimonio de mi pueblo, el señor del mismo, la tuta, 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 toga, lo es a los que está hurtado, tuta, 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 la murió que está hurtado, tuta, 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 ¡Bailando samba! ¡Samba, samba, samba! ¡Bienso! ¡Qué bonito! ¿Quieres ir? ¡Bienso malito! ¡Se miran todos los hermanos arriba, dice! Por la comparsa yo quiero bailar Y así no quiero poder olvidar Baila este ritmo de bombo y tambor Que es como mi corazón ¡Se casaron! ¡Se casaron! ¡Saltamos señores, saltamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Para acá! ¡Como se hagan marchar por el tiempo! ¡Alega! ¡Oye, lo juez! ¡Oye, lo juez! ¡Fueba, man, chica! 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 Está borracho, está borracho, está borracho, lo que pasa es que la gente está borracho. Está borracho, está borracho, está borracho, está borracho y se había perdido el barato. Y vengo a los muchachos, siguen bailando y no pares de cantar, si me ha terminado y con que una vibra que con Santiago siga, nos vamos a celebrar. Y si no, no vamos a sufrando, que en la fiesta nadie nos va a sanar. No sé qué pasa, la gente está gritando y con el brazo todo, no deja de estar. Está borracho, está borracho, lo que pasa es que la gente está borracho. Está borracho, está borracho, está borracho, está borracho y se había perdido el barato. Y salta, 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 y salta. Y así, bailamos esto, abrazaditos, y el rey, el chico, el tres, cuatro. Con los chines, señores, y todos los que estamos. Con un problema de difícil solución, en una época difícil de mi vida, estaba entre la espada y la pared, y levantando los pinos de mi familia, yo para que brie una vida normal, no me gustaban los sonarios de oficina, de espíritu rebelde, se veía, del friterón de luz, y por la revelación, yo sé que quieran esta vida, voy a seguir mi corazón. Será la música mi vida, porque yo no quiero acabar, no quiero estudiar, no me quiero acabar. Quiero tocar la guitarra por el día, y que la mente se enamoran en el ritmo, porque yo no quiero acabar, no quiero estudiar, no me quiero acabar. ¡Gracias! 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 Una rebelación, ya sé que en esta vida puedo seguir mi boca Será una música mi fechura primera porque yo No quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero cantar Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi pobre Es porque yo no quiero cantar, no quiero estudiar, no me quiero cantar Es porque yo no quiero cantar, no quiero cantar Saltando, 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 saltando ¿Se cansaron? Si no se cansaron señores con las palmas arriba de todo el mundo El día de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas Y a puros misteriosas, en tantos mundos dignos, poderos dejados Y en áreas de estilón, nos dejamos en el nuevo parcero Y vivimos una noche de soltero Somos los piratas Somos los piratas Somos los piratas 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 Ah, 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 son los piratas Ah, 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 son los piratas ¿Oye qué? ¿Pero qué decís, che? ¿De qué estás hablando, ah? Vamos a cantar Ah, ah, son los piratas Vamos, chicas Ah, ah, son los piratas Vamos, chicas, queridos amigos, señores Santiago Silva ¡Oh, ah, 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 ah ¡A lo tanto! ¡A lo tanto! ¡A lo tanto! ¡Gracias! 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 ¡Oh, what the fuck! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, los que quieran seguir la fiesta, aquí tiene la fiesta, solo 10 soles para ustedes. Nos vemos, muchas gracias, gracias Padre Párroco, gracias Padre Pablo Larraz, será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Ya la comenzamos a preparar, muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor los bendiga a todos, ha sido un día muy bonito, lleno de acción, lleno de todo, y que el Señor los bendiga y los tenga bien siempre. Que Dios viene a su salvación y a su paz. Buenas noches con todos, familia, buenas noches, buenas noches, muy buenas noches. Adiós, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!